En el programa de hoy, el ranking nacional de caballos jóvenes y un emocionante ascenso al volcán Acatenango. El pasado fin de semana, en las instalaciones del Club Ecuestre de Vista Hermosa, cientos de los mejores jinetes de Guatemala se dieron cita para participar en el ranking nacional de caballos jóvenes. Las competencias de caballos jóvenes son el primer eslabón en las carreras deportivas de los equinos, quienes al igual que sus contrapartes humanas, necesitan acumular varios años de experiencia para poder llegar a alcanzar todo su potencial. Los caballos son como cuando fuimos al prekínder, a la primaria, a la secundaria, todos los caballos necesitan una formación para poder desarrollarse como atletas, desarrollar la musculatura, desarrollar la elasticidad, los reflejos, como cualquier atleta. Es como nosotros cuando nos formamos desde niños o como cualquier atleta que inicia su preparación desde el deporte básico, técnicas básicas hasta la perfección. Los deportes hípicos se distinguen precisamente por la unión simbiótica que se forma entre el jinete y el caballo. Es una sociedad que trasciende el ámbito deportivo y se construye a partir de la compatibilidad de caracteres, temperamentos e idiosincrasias que ambos poseen. Esta es una relación que se construye a lo largo de varios años y perdura toda una vida. Los invito a que ubiquen alguna de las escuelas de equitación o se dirijan a la página de la asociación, que es guatecuestres.com, para que conozcan el calendario y las ubicaciones de los concursos y nos puedan acompañar. Las entradas son gratuitas en todos los eventos y seguramente van a pasar un momento agradable. A los niños les encantan. Por muy poco que sepan, la van a pasar muy bien. Al final de la jornada vale la pena reconocer la gran afluencia de jinetes y caballos que participaron en las 27 distintas categorías que estaban en competencia. Dos días completos fueron necesarios para culminar con una cargadísima agenda que le permitió a cientos de personas de todas las edades disfrutar de uno de los deportes con más tradición en Guatemala. Manuel Espinosa fue el jinete destacado de la competencia ya que finalizó en las dos primeras posiciones en la categoría estelar de 1 metro con 40 centímetros, montando a Cento por Cento y Sipo respectivamente. Volcán de Acatenango Con 3.800 metros de altura, el volcán de Acatenango es el tercer volcán más alto de Guatemala. Escalarlo requiere de un esfuerzo continuo de entre 3 y 8 horas. Esta semana tuvimos la oportunidad de acompañar al deportista de aventura, Juan Carlos Agastume, mientras hace el intento de alcanzar la cima por debajo de las 2 horas. El tercer volcán de Acatenango 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 El tercer volcán de Acatenango